Ya salió la guía para la extensión del TPS. Muchas dudas hay sobre este tema. Algunas preguntas que nos han llegado. ¿Qué pasa si mi TPS ya tengo su aprobación y vence este 9 de septiembre del 2022? ¿Qué debo hacer? Tiene que re-registrarse, tiene que volver a aplicar en el plazo de 60 días entre el 8 de septiembre y el 7 de noviembre de este año. ¿Qué pasa con mi permiso de trabajo? Su permiso de trabajo, si vence también el 9 de septiembre de este año, queda automáticamente extendido por un año más y tendrá la oportunidad de aplicar para su renovación para que se lo den hasta el año 2024. ¿Qué pasa si yo no he recibido aún la aprobación de mi TPS? ¿Qué pasa si no me ha llegado ese documento que establece su fecha? Bueno, no tiene que registrarse nuevamente usted. Simplemente cuando le llegue la aprobación de su TPS debe tener la fecha que dice que queda extendido hasta marzo del 2024, incluyendo su permiso de trabajo hasta esa fecha también. ¿Qué pasa si todavía no he aplicado? ¿Puedo re-registrarme? No. Si usted no se ha registrado, tiene que hacerlo para poder gozar de la extensión. Y esa aplicación vence este viernes. Si usted no lo ha hecho, hágalo ya para que luego pueda beneficiarse de esa extensión. Si no, no lo podrá hacer. Esta aplicación que usted pueda hacer el día de hoy no tiene que registrarse, sino esperar que le llegue con la fecha del 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!